¿Qué tal amigos? Nosotros somos Mercurio y quédate aquí escuchando nuestro más reciente sencillo Explota Corazón ¡No te muevas! Ya no hay nada que hablar, si comienzo a temblar Es la luz de tus ojos que me vuelve loco La cuestión es unir, con un beso razones y la magia es huir Me faltan desilusiones y me ofrecen volar, lo podría intentar Por la luz de tus ojos que me vuelve loco Sé que de tus ojos me enamoraré, sé que de tu boca me enamoraré Y estando junto de la tierra, el cielo llegó Explota ya el corazón, y por la tope motor, la más velocidad, que yo la quiero amar Explota ya el corazón, que ahora estamos los dos Y es mi felicidad, en la eternidad de sus ojos Explota ya el corazón, que yo el corazón llegó Accionando un tic-tac, descende mis pulsaciones Que van a reventar con estas mil ilusiones No hay pecado mortal, así comienzo a tocar Esta piel que me arrebata y que me vuelve loco La cuestión es unir con un beso, razones Si la magia es huir, me faltan desilusiones Si me ofreces volar, lo podría intentar Por la luz de tus ojos que me vuelve loco Sé que de tus ojos me enamoraré Sé que de tu boca me enamoraré Y estando juntos en la tierra al cielo Llego Explota ya corazón y pon a tope motor La más velocidad, que ya la quiero amar Explota ya corazón, que ahora estamos dos Y en mi felicidad, en la eternidad Explota ya corazón y pon a tope motor La más velocidad, que ya la quiero amar Explota ya corazón y pon a tope motor Ahora estamos dos Y en mi felicidad, en la eternidad De sus ojos 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 ¿Seña que va a ser? Gracias.